Hola Antonio, soy los que me conocéis, sabéis de sobra que yo pues digo lo que pienso en todo momento y bueno, el otro día pues entré en el vestuario en un estado de rabia porque bueno, por mi acción, por mi fallo, pues el equipo no sumó dos puntos más y bueno, estaba caliente y luego lo pensé tranquilamente en casa y bueno, sí que es verdad que me pasé quizás al decir eso y nada, simplemente rectifiqué y si el míster lo cree oportuno que siga tirando los penaltis, los tiraré sin ningún problema. Cuando intento tirar un penalti es porque estoy convencido, si no estuviera convencido no lo tiraría. Si hay un próximo penalti y planto el balón y en ese momento veo que no estoy convencido a 100% de marcarlo, seré primero en quitarme y decirle a otro compañero que lo tire. No, vamos a ver Pepe, cuando un jugador está acostumbrado a que el equipo al cabo del año sume X puntos por unas acciones de balón parado y yo hasta hace un mes estaba acostumbrado a eso. Ahora en dos semanas o en tres semanas me ha pasado dos veces. Por eso la gente a lo mejor dice, es que haces un mundo. No es que haga un mundo, es que no estaba acostumbrado a que me pasara eso. Desgraciadamente me ha pasado dos veces seguidas, intentaré que no pase más y simplemente seguir trabajando e intentar ayudar al equipo como siempre y ya está. Sí, no tengo ninguna queja del míster, de compañeros, de afición. Al final la media, si tú haces la media son 15 penaltis, he marcado 13. Es una buena media, pero claro, si miras las dos últimas semanas es un desastre. Por eso, cuando estás acostumbrado a algo, el fallar hace que te lo tomes más, o sea, o que te sientes más jodido. Lo menos lo que yo siento ahora mismo. No, no, porque ya sabéis que he tirado penaltis en el minuto 91 con 1-1 o con 0-0 y los había marcado. No es una presión. Yo en el momento que tiro penaltis sé que hablo por el día de la Mallorca. Sé que llegará un día que pueda fallar. O sea, es normal. Pero claro, luego cuando yo planto el balón el otro día estoy convencidísimo de que lo voy a meter si no lo hubiera tirado. Y sabiendo el error que cometí en Mallorca, quise no tirar tan fuerte. Y al final, no sé si a última hora quise tirar más fuerte y se me fue muy arriba. O sea, yo siempre he criticado a los que fallan penaltis porque siempre he dicho que un penalti te lo tiene que parar el portero. No lo puedes tirar nunca afuera. Y al final eso te demuestra que no puedes hablar. Bueno, yo con mucha gana. Yo estoy, desde el sábado estoy deseando que llegue el viernes. No pienso otra cosa que en el partido del viernes. Creo que todos queremos irnos con un buen sabor de boca. Sabemos que fuera no estamos bien del todo. Hacemos a lo mejor una parte buena u otra mala. No somos regulares en este aspecto. Y queremos cambiar esto ya. Y queremos empezar ya desde el viernes. Lo hemos hablado hoy en el campo. Y tenemos que ser un equipo, el mismo equipo que somos aquí en casa. Serlo fuera, ser regulares y empezar a ganar partidas. Bueno, después de estar un año parado sí que tengo que reconocer que me costó al principio. Hasta el día del Alcorcón creo que en Copa del Rey no jugué un partido entero. Después de estar casi un año y medio parado. Y cada día me encuentro mejor. Acabo los partidos con buenas sensaciones, con molestias y sobrecargas como cualquier compañero. Pero noto que físicamente voy a más. Y he dicho que no estoy al 100%, pero ahora sí que veo que cada vez me voy encontrando mejor. Y estar muy cerca del 100%. Y la otra pregunta era a nivel defensivo, me has dicho. Bueno, somos un equipo que quiere tener el balón. Que alguna vez quizás la gente pueda ver que arriesgamos más de la cuenta. Pero yo creo que la propuesta de fútbol es buena. Retocando, como ya he dicho anteriormente, algunos detalles que a veces nos condicionan. Pero bueno, yo creo que al final el aficionado prefiere ver un partido como el que vio el otro día y no un 0-0. Bueno, pues eso lo hemos hablado Paco. Y parece que este equipo cuando mejor juega es cuando nos meten un gol. Parece que estamos esperando a que nos metan un gol para reaccionar y empezar a jugar bien. Nos ha pasado varias veces. Pasó en Soria, el otro día volvió a pasar. Eso es lo que estamos intentando darle la vuelta. Para que no, o sea, salir a por el partido y no esperar a que nos metan un gol para entonces empezar a jugar. Tenemos que ser nosotros los que llevemos la iniciativa, el que llevemos el balón, el ritmo del partido en todo momento. Y ya te digo, intentar que no nos pase eso. En ningún momento. En ningún momento le he echado una bronca a ningún compañero. En ningún momento, te estoy repitiendo. En ningún momento le he pegado ninguna bronca a ningún compañero. Una cosa es lo que se hable dentro del campo para rectificar posiciones o demás. Pero en ningún momento he dado ninguna bronca a ningún compañero. Y si tienes alguna duda, se lo preguntas a Liberto. Está bien que me lo preguntes tú eso. Pero bueno, llevo 6-7 años aquí. Poco a poco me he ido enterando de cosas que no quiero sacar ahora porque no sé el momento. Lo único que quiero es jugar, intentar ayudar a Leche y ya está. El que quiera bien a Leche, perfecto. El que no quiera, me da igual. Si me hubiera cogido en otra época, pues hubiera saltado más. Pero ahora no voy a saltar. Estoy muy tranquilo con lo que he hecho en este club. Y no creo que nadie tenga ninguna duda de eso. Así que yo voy a seguir a lo mío y ya está. Sí. Sí, como ya dije en tu entrevista, quizás me he creado yo una cierta ansiedad en marcar gol, como que necesito un gol para liberarme y eso sí que es culpa mía. Yo al final soy defensa, tengo que hacer lo que tengo que hacer, si marco bien, si doy asistencias bien y si no lo hago, no pasa nada, no tengo la presión que tiene Guillermo o Nino por marcar goles. Pero sí que es verdad que cuando uno está acostumbrado a marcar goles y ve que van pasando los partidos y no marca, al final se crea un poco esa ansiedad y es más culpa mía que otra cosa. Bueno, yo hablé con el Zorro hace tiempo sobre el partido que jugaron en Reus y me habló maravillas. La verdad que si se analiza los partidos es un equipo que juega bastante bien, es un equipo recién ascendido de segunda B, que eso puede engañar. La gente cree que por subir de segunda B va a ser un equipo flojo, para nada, ellos tienen muy claro la idea de fútbol que tienen y si están en la parte de arriba no es por casualidad. Nosotros estamos contentísimos con el entrenador. Quizás a lo mejor la gente quiere un entrenador que se mueva más o que nos chille más, pero te puedo asegurar que en el descanso nos tiene que decir todo lo que nos tiene que decir. Es un entrenador que prefiere decirlo dentro del vestuario que a lo mejor no moverse y correr por la banda como hacen otros. Cada uno tiene su forma de ser y te puedo asegurar que si hay algo que no le gusta, coge el jugador y delante de todos se lo dice. Con lo cual, para mí me parece perfecto. Siempre. Eso siempre. Bueno, eso es otra cosa que hemos hablado a nivel de vestuario y coincidimos. Creo que ya lo dije en la otra entrevista. Que los partidos que hemos jugado mal hemos perdido y los partidos que hemos jugado muy bien o muy bien. Algunos hemos ganado, pero algunos hemos empatado y algunos incluso hemos perdido. Al final es tener un poquito más de suerte. De que la suerte esté un poquito el otro día contra el Getafe. Fallamos infinidad de ocasiones y podríamos haber ganado bien el partido. Pero también tenemos que pensar que le coincidimos dos regalos a un equipo como el Getafe y eso en un partido normal el Getafe te cierra el partido y ya no se juega más. No tenemos de esperar a que nos metan. Arreglando esto y teniendo un poquito más de suerte, creo que el equipo necesita dos victorias consecutivas para haberse reforzado y encarar la segunda vuelta con más ánimo. Sí, tengo una sobrecarga en el aductor. El doctor me ha hecho una ecografía. Dice que tiene un poquito de edema. Hoy me ha retirado por precaución. Creo que hubiera podido entrenar todo el entreno, pero mañana estaré con el grupo y si no pasa nada completaré el entreno y preparado para lo que el míster quiera. ¿Listo?